Bien, bien, estás ahí. Este lo es todo. Este es el bueno, el que pondrá Upgrade Heroes en el mapa. Es decir, ya estamos en el mapa, pero... Mira, solo ve. Te explico en el camino. Por cierto, tu transporte es un Koenigsegg. Da vuelta cuando sea seguro. ¡Suscríbete! En 400 metros, gira a la izquierda. En 200 metros, gira a la derecha. ¿Estás ahí? ¿Estás sentado? Bien, escucha esto. Este cliente se compró un Koenigsegg sin darse cuenta que un hiperauto tiene algunas desventajas pequeñas, pero específicas. Conoce el Aguera 2011. Hasta hoy en día es uno de los autos de producción más veloces de la Tierra, pero con apenas suficiente espacio para guardar un cepillo de dientes... ¡De viaje! Tráelo al taller. Te diré lo que vamos a hacer. Disfrútalo, pero no mucho. ¡Suscríbete! 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 Así que el cliente está de viaje y están desesperados por ese espacio de almacenamiento. Nos dijeron que hiciéramos lo que sea necesario y eso es lo que haremos. ¡Suscríbete! 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 Necesito que se lo lleves al cliente en Broadway lo más rápido que puedas en perfectas condiciones. Van a estar muy felices. En 400 metros, gira a la derecha. Gira a la derecha. En 400 metros, gira a la izquierda. En 400 metros, gira a la derecha. Gira a la derecha. Gira a la derecha. En 400 metros, gira a la derecha. Gira a la derecha Imagina todo lo que pueden guardar en el techo Una bolsa de golf, de tenis, esquís, tablas de surf En 400 metros, gira a la derecha Ropa, libros, ollas, sartenes, un lavabo En 200 metros, gira a la izquierda Gira a la izquierda Gira a la izquierda Salta de la izquierda Lá derecha La izquierda La izquierda La izquierda Siguiente Descubrir En 400 metros Gracias por ver el video. Creo que después de este, ambos tendremos que tomar un descanso de Upgrade Heroes. Hay demasiadas cosas pasando en el festival y nuestra lista de espera es muy larga. Espero que lo hayas disfrutado y asegúrate de regresar para visitar al equipo. Ellos son los verdaderos héroes. Gracias por ver el video.